i hola a todos chicos y bienvenidos a nuestro canal de youtube de canal y video hoy les ofreceremos un vídeo un poquito diferente que va a tratar sobre las historias que vamos a subir al canal son cuatro historias nuevas porque como ya saben y pusimos hace un tiempo en nuestras redes sociales estamos subiendo subimos igual estamos ahora subiendo espiderman vamos a subir los cuatro un charter y el del acto fue antes de que salga la segunda entrega así que nada vamos a comenzar con la extrema que es una de las historias que vamos a subir es una aventura gráfica en el que tomaremos iremos tomando a lo largo del juego un montón de decisiones y el final del juego a variar a medida de que tomes una decisión u otra y nada trata un poco de que más coffee vuelva al instituto de la ciudad que ya se ha criado arcadia bay y se da cuenta que un día en clase pues pues tiene poderes no digo que poderes porque bueno queremos que cuando nosotros subamos esta historia lo vean ustedes con como otro profesor vamos con la dejo paso a iza y vamos por la segunda historia gracias hermano por darle paso bueno antes por mi parte tendrán también en el canal de orden 1886 juego exclusivo de la consola de sony no de playstation 4 el juego que se basa en el londres antiguo del siglo 12 13 en la cual una antigua orden de caballero pues empieza a investigar una serie de asesinatos en la que uno de un caballero de orden pues cree que ese fenómeno que está sucediendo de tantos asesinatos en londres es a base de unos monstruos y entonces hay debates en el juego sobre sí o no y bueno la verdad que es un juego bastante entretenido siempre se ha conocido por este dios muchos de ustedes lo conocerán que es gráficamente bestial pero es corto lo único malo así que nada espero que lo disfruten en el canal que es lo que nos interesa vamos con el siguiente vamos a formar ahora y son sido donde también como el dior del juego exclusivo de la plataforma de sony playstation 4 nada en la historia transcurre es apocalíptico el juego es decir en la vida actual pues los humanos crean máquinas y esas máquinas pues hacen un destrozo montar y se crea pues envuelven a la edad de piedra a crearse tribus y demás y a partir de ahí surge también la persona del juego al hoy que va un poco cuando vaya creciendo intenta resolver un poco el misterio de por qué pasó lo que pasó y a medida que vaya avanzando pues le va a encantar porque la verdad que es una historia que merece estar en el canal vamos con el último la última historia bueno me sé decir me satisface que la última historia que se vende al canal es la saga que tú bien sabes hermano y creo que mucha gente lo sabe que lo voy a presentar en directo de la que estoy enamorado desde que empecé con tres años cuatro años fue sé que mi padre verá este vídeo así que nuevamente te doy las gracias papá por haberme metido en este mundo vendremos con recién el 7 ese último recién antes del 2 y me que sacaron en el año 2017 juego personalmente a mí me encantó se basa en ishan nuestro personaje va a luisiana adulto y a buscar a su mujer mía recibe un mensaje de texto en el cual recibe una ubicación de una casa extraña y se tiene que enfrentar a la familia de esa casa o sea lo dejo ahí para no ser mucho spoiler la verdad que muy contento por poder traerle esta aventura al canal ya que es una saga que a mí pues me ha impactado de pequeño y me ha enamorado así que nada lo dicho gente tanto Javi como yo esperamos que disfruten estas aventuras próximamente en el canal que es lo que más nos importa nos vamos viendo próximamente por el canal como siempre muchísimas gracias por el apoyo un placer vamos a disfrutar con ustedes y hasta la próxima hasta luego